Hola que tal, regresamos a The Rail Valley y estábamos aquí en la ciudad, habíamos venido a aparcar estos vagones de combustible y contenedores con herramientas varias y ahora que esto ya está cumplido pues nos podemos volver al aserradero, repostamos también las locomotoras con esa auxiliar que nos ayudó a hacer el aparcamiento así que hora de volver a poner en marcha pues estas locomotoras y bueno vamos a ir vacíos hasta el aserradero por el camino que hicimos a la inversa en el vídeo anterior para rescatar los vagones que dejamos aquí y para ver si podemos enganchar más para llevarnos al bosque central así que vamos a empezar pues colocando, encendiendo las locomotoras vale, esto por aquí ok, una arrancada, quito freno de mano y hacemos lo mismo con esta pues me parece que ya estamos creo que no me dejo nada los contratos los cobraremos en el aserradero total, ya van muy caducados ok, marcha adelante, frenos fuera pues vamos allá no debería ser un viaje demasiado complicado hasta el aserradero habí dado cuenta de que no llevamos nada de peso esta vez y bueno, pues nos despedimos de la ciudad hasta la próxima y bueno, aquí vamos a tener que ir ahorrando combustible ya que ni en los bosques ni en el aserradero se puede repostar diésel con lo cual tendremos que ir tirando con el combustible que tenemos para llegar no solo al aserradero sino al bosque y después el trayecto inverso y volver así al aserradero para entregar los troncos de este bosque central a ver, siempre podemos repostar pagando en las máquinas pero si podemos evitarlo mejor ok, bueno que no se emocionen mucho las locomoturas que aquí nos van a obligar a frenar en seco ok, velocidad 2 para pasar por esta curva super cerrada bueno, no es que la cosa mejore mucho velocidad 3 velocidad 3 Vale, es verdad que ahora estamos en subida, que cuando hicimos el camino inverso estábamos en bajada, así que ahora vamos a perder algo de velocidad. Gracias por ver el video. Vale, vamos a estar en una zona de velocidad 30, así que... Al menos aquí cambiamos a velocidad 4. Así que un poco más de caña... Joder, velocidad 3 otra vez. No me gusta nada cuando hacen esto, o sea... No me pongas en 5 metros, velocidad 3, velocidad 4, velocidad 3. O sea, pónmelo todo a velocidad 3 y ya está. No me pongas en la zona de velocidad 3. O sea, pónmelo todo a velocidad 3. O sea, pónmelo todo a velocidad 3 y ya está. Ok, otra vez velocidad 4. A ver si se puede mantener un poco. Esta zona está plagada de velocidades 3, 4 y 5. Así que no me extrañaría que volviera a cambiar. Muy bien, velocidad 5. Otra vez. Esa zona de velocidad 3. O sea... Ok, creo que ya estamos llegando. En esa señal de velocidad 4 ponía que después va a subir más la velocidad y eso debe significar que ya nos acercamos. Que dejamos atrás esta zona de curvas. Bueno, velocidad 6, pero nos advierten de que habrá que volver a bajar esta velocidad. Así que bueno, podemos mantenernos a velocidad 4. Mira, ya está. Ahí nos obligan a volver a bajar. Pero bueno, lo importante es que ya estamos llegando. Bueno, vamos a ver. Muy bien, pues estamos aquí de vuelta. Vale, parece que hay bastantes vagones para llevarnos y los nuestros siguen ahí al fondo. Vale, pues voy a parar aquí porque quiero ver en la estación. Quiero ver... ¿Qué contratos nos podemos llevar? Vamos a ver... Lo primero... Cobramos estos... Ok, bosque del sur. ¿En serio todo es para el bosque del sur? ¿Cómo pueden ser tan hijos de...? A fábrica de villanes. Guau, tócame las narices. En serio, tío, o sea, no podía ser más cabrón, ¿no, el juego? Vale, pues pillaremos los que ya teníamos y nos iremos al bosque del sur. Ah, al bosque, perdón, al bosque central. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado, pero el juego ha dicho que Nanay, que al bosque central no le interesa ir. A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque hay un problema. Nuestros vagones están orientados para venir hacia aquí, pero para ir al bosque central tendríamos que salir en esta dirección. Vale, lo primero que voy a hacer es recogerlos. Ostras, si es que lo tengo muy mal, o sea, tendría que volver a hacer este recorrido. Ir por aquí. Uf. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? No, 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 no. A ver si los recojo, los coloco aquí. Vale, creo que ya sé cómo hacerlo. El gran problema que tengo es que el furgón de cola está, pues claro, en la cola, pero es que tengo que moverme en esa dirección. O sea, en la dirección en la que me estoy yendo ahora. Así que claro, el furgón de cola, si los enganchamos, nos quedaría, pues, enganchado a la locomotora. Y no es esa la idea. Así que lo que vamos a tener que hacer va a ser, bueno, un poquito de maniobra para poder colocar, pues, ese vagón de la manera adecuada. Que es una pena, yo esperaba que alguno de estos vagones nos los pudiéramos llevar al bosque central y así poder cambiar también este furgón de cola. Pero el juego a veces es injusto, pero supongo que esto se arreglará en cuanto entren, querían hacer que la economía o el tema de los recursos fuera dinámico. Y así obligarte a ir a las ubicaciones que menos visitas. Mierda. Vale, le he dado un golpe bastante importante. Sí, bueno, lo hemos lesionado un poquito al vagón. Pero tampoco es para tirarse de los pelos. Creo recordar que había puesto dos vagones con freno de mano. Que, por cierto, estos los tengo que llevar a la C1S del bosque. A ver, me miro el mapa de las estaciones porque no recuerdo cómo funcionaba el bosque. Bueno, es parecido a todo lo que son las minas y el pozo petrolífero del norte. Espero que en el bosque central podamos pillar un montón de troncos para sacarle rendimiento a estas locomotoras. Vale, pensaba que el vagón de cola estaba más... Pensaba que estaba más dentro. Vale, ahora sí. Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer... Voy a poner el freno de mano en el penúltimo vagón. Y ahora tenemos que mover las locomotoras a este lado de aquí. Que lo haremos a través de la otra playa. Vale, esto sí. Eso nos va a permitir apartar el furgón de cola y reengancharlo a la parte trasera. Vale, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es nuestra aguja para pasar por la otra playa. ¡Suscríbete! Ok, pues pasamos por la vía central. Y es eso, es una pena porque yo quería pillar alguno de estos vagones. Y hacer exactamente lo que estoy haciendo para llevarlos también con nosotros, pero... Nos quedamos con las ganas. ¡Suscríbete! 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 Ok, cambio de locomotora para poder ver mejor las cosas. Hacia adelante. Sí. Ok, bueno, sí, claro. La vía es correcta porque es donde hemos aparcado antes. Y ahora es eso. Tenemos que darle la vuelta al furgón de cola. Bueno, no estoy afinado. Estamos pegando unos castañazos. Vamos a ver. Vale, ahora soltamos de aquí. Moveremos el furgón de cola a esta vía de aquí al lado. Y así podremos pillarlo de culo. Y que quede en la parte trasera del tren. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. ¡Gracias! Perfecto, que no se espere aquí. Freno de mano que, con lo bestias que estamos, no quiero que salga disparado el vagón si le damos fuerte. Ok, pues ahora hay que volver a engancharnos con los vagones principales. ¡Gracias! 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 Este vagón ha quedado bastante dañado, pero creo que no le he dado tan fuerte. Debe haber sido del golpe anterior. Lo que me extraña es que el furgón de cola no ha sufrido daños, en cambio este sí. Vale, soltamos esto. Y ahora se lo tenemos que enganchar. Vamos a quedarnos con el furgón de cola y ya tendremos el tren listo para partir. ¡Gracias! 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 Ok, pues vagón reenganchado. si vamos a pasar la noche apagaremos las locomotoras que no nos gasten combustible y bueno, en el próximo vídeo nos vamos al bosque central no va a ser un camino complicado llevando tan poco peso no va a ser un camino muy bien pues vayamos al furgón de cola durmamos un poco y en el próximo vídeo nos vamos hacia el bosque de hecho me parece que aquí podemos dejar creo que se puede dejar la linterna para que se cargue pero no sé si lo estoy haciendo bien ahora no bueno bueno, no sé si no ya la cargaremos con la luz ok, pues vayamos a dormir ok, pues perfecto lo vamos a dejar aquí en fin, lo dicho no ha salido la cosa como yo esperaba el aserradero nos ha puteado bastante con los contratos así que bueno vamos a llevar muy poca cosa al bosque del sur pero confiemos en que allí podamos cargar muchos vagones con troncos y poder tener un tren de verdad para conducir pues aquí al aserradero para que conviertan esos troncos en madera así que lo dejamos aquí y continuaremos en el próximo vídeo hasta pronto todo